Seguro has escuchado hablar de la Catedral de Saldes y Paquirá, una de nuestras joyas arquitectónicas de la modernidad, pero ¿ya conocías sobre el nuevo Museo Monumental que está a 180 metros bajo tierra? Desde ProBogotá queremos contarte 5 datos de este increíble lugar que se inauguró el pasado 30 de mayo. Es el primer museo natural bajo tierra del mundo. En él encontrarás esculturas en mármol y piedra de artistas nacionales e internacionales. Ofrece una experiencia única de arte, arquitectura y religión, con murales en alto y bajo relieve que exploran la historia y la espiritualidad de Colombia. El museo integra tecnología sostenible para preservar su patrimonio cultural y natural. Inmerso en este museo podrás explorar túneles iluminados y pasajes que revelan la esencia de esculturas imponentes. El proyecto involucró a 22 artistas de todo el mundo bajo el lema ancestralidad y símbolo, resaltando la diversidad cultural y artística. Los visitantes hallarán la cosmovisión ancestral, espiritual y cultural de países como Canadá, Irán, Corea del Sur, Polonia, Rusia, Bulgaria, Ucrania, México, Costa Rica y Rumania. Nuestra región está llena de maravillas. Te invitamos a conocer esta innovadora obra cultural. Cuéntanos, ¿ya conocías el Museo Monumental 180 dentro de la Catedral de Sal de Zipaquirá?